¿Cómo estás, Caterin? Y eso es lo que dice nuestro... La sala final, la segunda sala de apelaciones nacional, encabezada por el juez César Aguanay, brinda en este momento una conferencia dando detalles acerca de sus decisiones para la jueza de su hija con el don Carguancho del caso Cocteles por lavado de activos en contra de Keiko Fijimori, su ochenta. La única declaración que da el colegiado, porque es la segunda precisión que tengo que hacer, que la decisión que se ha adoptado es una decisión colegiada. No es en función a la decisión de uno de los jueces en particular. Esto se de debate, de acuerdo al código, se delibera y se adopta la decisión. Muy bien, yo creo que para que la ciudadanía tenga claro, brevemente tendríamos que decir en qué consiste una recusación en un proceso penal. Algunas de las causales que establece el código es que una de las partes puede pedir que un juez se aparte porque tiene el temor de parcialidad. Es decir, tiene un temor de que no sea imparcial, como exige la ley. Esto es lo que ha sucedido en el caso concreto. ¿Y cuál es la función del juez? La función del juez, en este caso, el juez Concepción Carguancho, es la de un juez de garantías. Hay que recordar que en el proceso penal, quien conduce la investigación no es el juez. Quien conduce la investigación es el fiscal. De tal manera que el éxito de la investigación preparatoria es exclusiva responsabilidad del fiscal. Y el fiscal, cuando tiene que pedir alguna medida coercitiva o algún otro pedido que establece el código, recién el juez emite pronunciamiento. De tal manera que aquí no se está dando, no se está creando un vacío. El proceso continuará con un juez que será designado aleatoriamente por el sistema, pero la investigación siempre estará a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Muy bien. Ahora sí pasamos a resolver algunos temas que se han ido diciendo. El primero consiste en lo siguiente. ¿Es necesario realizar una audiencia para resolver una recusación? Nosotros tenemos ahí los dos códigos, los dos artículos del Código Procesal Penal que regulan la materia y ustedes verán de una simple lectura de los artículos que en ningún momento se establece que tenga que hacerse una audiencia. Artículo 55. Si las partes no están conformes con la inhibición o aceptación de la recusión, podrán interponer apelación ante el magistrado de quien se trate a fin de que el superior inmediato decida el incidente dentro del tercer día. Y el artículo 56, que establece el trámite propio de la sala, concluyen que la sala dictará la resolución que corresponda siguiendo el trámite previsto en el artículo anterior, que acabamos de leer. Es decir, aquí hay cuestiones, dicen de celeridad, la recusación es un tema importante porque tiene que ver con una situación fundamental del proceso. Se ha resuelto al cuarto día por la carga que nosotros tenemos. Eso como una primera situación. Queda claro que no es necesario convocar a una audiencia para resolver la recusación. Segundo, ¿el Ministerio Público tenía conocimiento de que la sala iba a emitir pronunciamiento en esta recusación? Por supuesto que sí. La recusación fue interpuesta ante el juez del primer juzgado de investigación preparatoria el 4 de enero del 2019. fue rechazada por el recusado mediante resolución número 1 de fecha 8 de enero del 2019, notificada al Ministerio Público, conjuntamente con el escrito de recusación en la misma fecha. Elevado el cuaderno, la sala de apelaciones, nuestra sala, emitió la resolución número 3 de fecha 10 de enero del 2019 y notificó al Ministerio Público. ¿Qué se le dijo ahí? Que una vez que este expediente, que hicimos un petitorio en esa resolución a la presidencia de la Corte Superior de Justicia Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios a fin de que nos informen si el juez Concepción de Carguancho había seguido los trámites regulares, es decir, si había solicitado permiso para dar las declaraciones que son objeto de esta recusación. Entonces, eso, cuando nosotros decretamos eso, se puso en conocimiento el Ministerio Público. De tal manera que tenían conocimiento, por supuesto que tenían conocimiento. Ahora bien, se dice que acá hay usos y costumbres, etcétera. La ley, señores, como ustedes están viendo, no exige que se convoque a audiencia. Sin embargo, incluso hemos tenido nosotros un pleno jurisdiccional en el mes de diciembre donde en ese entonces la Sala Penal Nacional concluyó que excepcionalmente podría concederse la audiencia en caso que las partes lo soliciten. De tal manera que si el Ministerio Público tenía perfecto conocimiento de que nosotros íbamos a emitir pronunciamiento, si quería una audiencia, pudo pedirlo en su momento. No lo hizo. Así enfáticos, no lo hizo.